El presidente municipal de Coatlán del Ríos, César Augusto Franco Pérez, hizo este día un llamado a la federación para que brinde más patrullajes y retenes, además de que se liberen más fondos económicos ante el incremento de problemas derivados de la puesta en marcha del penal federal femenil. Al respecto, el alcalde sostuvo que se han incrementado los feminicidios, asaltos y robos, entre otros delitos. Además comentó que llegan de visita a residir personas de todo el país, lo que implica un incremento exponencial de necesidades de servicios y también de problemas. Hay gente con armamento, se han detenido con droga, también se han detenido a los delincuentes y se nos dificulta. Tenemos un penal femenil federal que también nos ha ocasionado muchísima problemática y que lamentablemente el gobierno general tiene que tomar medidas, tiene que voltear a ver a Patrón del Río porque este es un fenómeno que ya nos plantaron para toda la vida y que el municipio y el Estado, me atrevo a decir, tienen o tenemos los elementos para poder abatir este problema. Hemos tenido reconocidos con homicidios de mujeres, lo cual nunca en la historia en Coatlán se había dado. Finalmente, Franco Pérez señaló que incluso desde hace año y medio ha pedido la intervención de autoridades federales porque el penal descarga aguas residuales en plena carretera. Con información de Tlaoli Preciado, la Unión de Morelos.